Hoy te doy un par de ideas para que reciclen las botellas de plástico que tengas por casa. ¿Me acompañas? ¡Hola gente apaña de YouTube! Aquí Jolly, bienvenidos. Ya estoy manos a la obra. Voy a reciclar un par de botellas de plástico. Estas son de leche y las voy a convertir en cesta y macetero. Con un cúter las corto a 9,5 y 10,5 y empezamos por la cesta cookie. Usaremos un retalo o retazo de tela, hilo de yute y esta bonita cinta también de yute que me mandaron de la web Elvis. Y procedemos con cola blanca. Voy a envolver la cesta en este hilo o cuerda de yute. Daremos unas cuantas vueltas. Nos entretenemos un ratillo con esta manualidad. Si tú tienes una cinta o cuerdecita más gruesa, cubrirás antes la superficie. ¡Al lío! Para la parte de abajo, voy a pegar esta pieza más ancha, para no eternizarme ni complicarme tampoco con los huequitos que tiene esta parte de la botella. Y sigo envolviendo con cuerda hasta dejar libre la última rayita o la primera, según se mire. ¡Gracias! Busca ahora ese cachito de tela bonita para convertir este envase reciclado en una cestita. Yo tengo esta de florecillas. Mido el contorno de la botella y pego del revés los extremos con cola blanca, cerrando así nuestra tela. Le doy la vuelta, la coloco en el interior de la cestita, hago un doble en la parte superior y pego con cola blanca. Esta es una manera sencillísima y muy rápida de hacer una cestita. Otro día quiero probar a coserla, que soy fan de la aguja y he hecho mucho de menos mis vídeos de costurillas varias. Y cubrimos el huequito que nos queda en el centro con un circulito de la misma tela. Vamos a decorarla, hecha mano de otro tipo de cinta de yute para crear unos motivos molones, circulitos varios enroscaditos. Un bonito motivo que la adorne. Le doy la lean, le doy la lean, le doy la lean, le doy la lean, le doy la lean hial. No, la! De ella... y con la bonita cinta de jute con decoración rosa de los amigos de el bits hago un par de corazones no sé dónde eche el vídeo en el que los recortaba los hice a ojo y los pego junto a nuestro arabesco de jute mira qué bonito queda el conjunto y mira qué cestitas más apañar hemos creado verdad que ha sido fácil vamos con la segunda idea esta vez reciclaremos esta botella para crear un macetero le haremos carta pesta con cola blanca y papel de cocina le voy a dar un par de manos y lo dejaré secar esta nueva idea del reciclaje también es muy sencilla y la puedes personalizar con los colores y con los materiales que tengas por casa vamos a darle una nueva vida a estas botellas de plástico bajo el vídeo tienes la lista de los materiales que necesitamos para estas ideas con reciclaje y por supuesto el enlace a la web de los amigos de el bits a los productos que te muestro en el vídeo y al cupón de descuento que nos han preparado ya la tenemos preparada para darle colorcillo el primer paso será pintar nuestro macetero o florero de color negro y bueno ah ད y qué y y y ah pasadas y aportaremos luz con un tono clarito o tonos metalizados como tú prefieras yo le voy a poner un violeta suave mira qué bien le queda este bonito encaje en tono morado familia de violeta de los amigos de el bits lo corto a la mitad y con el decoro la parte superior de nuestra maceta de plástico pegándolo con cola blanca y vamos a decorar nuestra maceta con pasta de secado al aire pastadas voy a crear un fondo aliso la pasta y extiendo en ella me voy a inventar un grabado poniendo uno de estos bonitos motivos de la plantilla de stencil y pasando por encima el rodillo para que quede marcado en esta base que estamos haciendo recortó lo que sobra con un cúter o bisturí y lo pego a nuestro envase reciclado con cola blanca ah pintamos nuestro particular grabado con este bonito tono violeta suave con el que hicimos la técnica del pincel seco y le incorporaremos brillo y luz con este gris metalizado en algunas zonas del diseño con el mismo violeta suave pinto el interior así nos queda el trabajo más conjuntado acuérdate de hacer los agujeritos de abajo para usarla como macetita yo la voy a dejar en principio para flores artificiales y luego ya veremos no podía faltar el brilli brilli con mis temperas queridas de brillo y el tono protagonista de hoy enmarcó esta estampa y con el barniz que tengamos en casa protegemos el trabajo yo le voy a dar un par de manos de barniz satinado espero que te hayan gustado este par de sencillas ideas que hemos hecho reciclando botellas de plástico cuéntame cuál es tu favorita dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes el vídeo mucho me ayudarás aquí tienes más ideas que seguro te van a gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal muchas gracias a mi gente apañá por acompañarme en un reciclaje más hasta el próximo vídeo chao chau